Un buen desayuno, a lo mejor no toman desayuno Un buen dato Un buen dato, porque a lo mejor no se alimentan bien O toman un desayuno medio amargado A lo mejor si tomaran un buen desayuno, ¡pum! Vamos a solucionar las cosas Y para acompañar cada plato yo les tengo el mejor dato Las nuevas salchitas de pavo montina Que tienen un sabor que fascina Prueba las nuevas salchitas montina No te compliques más en la cocina Tú puedes preparar platos diferentes Para dejar a todos sonrientes Ricas, sanas, convenientes Con las nuevas salchitas de pavo montina Siempre tendrá resultados sorprendentes Montina, todo rima con Montina Nos vamos al muro de Facebook Está Alejandro Pinto Rodríguez Que dice, vecinos de Penco están cansados Con los trabajos realizados por la empresa Esbio En calle Esteban de Soto ¡Gracias!